Amor, amar, ¿Quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Amor, amar, ¿Quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Sufles, ríes, lloras, gozas Sufles, ríes, lloras, gozas No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin este sentimiento Amor, amar, ¿Quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no, no es igual Somos agente Somos agente ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!